Mientras tanto, miembros del sindicato de la parada de motoristas de la avenida Alfaro en el municipio de Santo Domingo Oeste aseguraron estar en calamidad ante la situación sanitaria producto del coronavirus. Según explican, de 100 a 200 pesos es la cantidad que se llevan a sus hogares actualmente. El gobierno debería de tomar en cuenta a nosotros también, porque nosotros yo mismo, él no trabaja, yo no trabajo. Lo que vivimos es de eso. Tenemos unos centavitos ahorrados en la AFP, tampoco quieren dar esos centavitos. Que yo podía implementar una medida, darle a que sea 5 o 6 sueldos, de esos dineros que no tienen ahorrados ahí. Pero ellos no quieren hacer nada, yo no sé qué es lo que está pasando. Nosotros no estamos cayendo muertos, nosotros no estamos cayendo muertos los motoristas. A ver si nos meten en la ayuda también, porque nosotros conchamos ahí, no tenemos ayuda de nadie. A ver si nos meten en la ayuda fácil. Pidieron al gobierno incluirlos en los programas de ayuda social implementados para las familias de escasos recursos.